DANI Es 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 DANI Que risa Y yo, y yo quieta Y DANI Que DANI No, pues nada vamos a hacer esto Hasta que hemos llegado Es DANI, que fuerte tío Que fuerte Y yo super quieta en plan Ya Vale, chao Ese le ha caído. ¡No! ¡Dame! Me he emocionado y todo de verlo. Llevo 13 asistencias, o sea, hola. ¿Cuántas? Trece. ¿Dónde vas? Das más me dos minions que las necesito para... ¿What happened? Guarra. ¿Qué? Bueno, guau. Dios. La nubba tirando ulti. Ya la resna me lo pillo. Vamos, para adelante ya. Perdón, tengo una Enti ¡Dios, el 4! ¡Woo! ¡Woo! ¡Soy el lobito, vale! ¡Hala, qué guapa! Dice ¡Qué guay! ¡El lobito! ¡Salutations! 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 ¡Woo! ¡Tanatos! ¿Te imaginas que es Ruby Rose? ¡Woo! ¡Ruby! Le digo, ¿te imaginas que es Ruby Rose? De repente ¡Ruby Rose! ¡Ruby Rose! ¿Por qué todo el mundo se tiene que enterar que me gustan las tías? ¡Qué vergüenza! O sea, hola Pero es que a ti se denota a mí ¿Perdón? No, Miriam, a ti no se denota No, a ti no se denota capaz Hombre, de vez en cuando digo que ojalá me ponga unas tetas en la cara Pero es que eso no significa nada ¿Qué dices Peppa Pig? ¿Qué dices Peppa Pig? ¿O quién? Peppa Pig Joder ¿Qué dices imbécil? Yo sí Que yo quiero ver Peppa Pig De Peppa Pig Pero mira que se llama Benxen Kawaii Death O sea, literalmente estaba por el mapa en plan Poi 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 Popi Se ha puesto nervioso de ver como visto en plan Billy Billy Se ha puesto a gemir de una maleta No era eso, pero bueno Mirame, soy... Mech Thomas me ha enseñado a correr muy rápido Mirame, mira, eh Mira Está fregando solo eso Me ha enseñado... Qué vergüenza ajena, ¿no? O sea, imagínate llamarte Ori Empecemos por Alejandro Alejandro Santos Número 2 Arian Número 3 Genia Número 4 Mechay Número 5 Mirame 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 Romero Tres Vale, estaba campeando Ostia, me dejó de bajadito Que zorra Mate Madre mía, ha salido repulsada Linda Claudete No me acuerdo de cómo se... O sea, lo toqué hace poco, pero no me acuerdo de eso. Qué puto asco de pibe, tío. ¿Qué eres foto? Que te jodan. ¿Quién va? ¿Qué pasa? Ha sido súper intensa la batalla esa, eh. La batalla, la catequesis, ha sido súper intensa la catequesis.